Sí, lo que les comentaba yo es si habían tenido oportunidad de revisar los documentos que les comenté yo. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Entonces, si ustedes se fijan, tal y como habíamos comentado ayer, ellos toman en consideración los datos clínicos en base a los datos de la espirometría, ¿no? Que ya habíamos comentado que, si se acuerdan, el caso clínico tenía los resultados de la espirometría. Entonces, ellos lo que ponen en el documento es que ponen varios grados de severidad de compromiso respiratorio en función o en relación a los resultados de la espirometría, ¿no? Del volumen espiratorio forzado en un segundo. Y entonces, ellos ponen cuatro grupos y en función de esos cuatro grupos, cuando ustedes revisan lo relacionado al tratamiento, ahí ellos ya toman en consideración el tipo de manejo que se le va a dar al paciente. No con esto quiere decir, aunque sería hasta cierto punto ideal, que los pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo relacionado a enfermedad comuna obstetiva crónica, sí deberían de tener algún tipo de descarte del problema por medio de la espirometría. De hecho, el documento, aunque es un documento muy largo, sobre todo las GOL, las famosas DS GOL, hay, como les había dicho, una especie como de resumen que está hecho en forma así como de tarjetitas clínicas para hacerlo de forma más práctica. Pero el detalle por el cual les decía yo que lo ubicarán es que el tratamiento farmacológico o el tipo de fármacos, incluyendo broncohidratadores y medicamentos que inciden en la inflamación, la utilidad va a depender de esos datos clínicos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, por eso es importante que tengan ese documento. Creo, a menos de que me equivoquen, que no lo tenían referenciado en su programa. Pero, sí, yo les conmino que lo tengan ahí disponible, porque una cosa es que sepan el tipo de fármaco que van a utilizar y otra cosa es los factores que ustedes vayan a considerar para el uso de ese fármaco. No los voy a retrasar más. Ya al final comentaremos sobre una guía más que existe, que es la guía que elabora el Departamento, el Instituto Nacional de Pulmón y Corazón de Estados Unidos, porque ellos a finales del año pasado liberaron una guía, que es la guía del tratamiento del paciente con asma, sobre todo el paciente pediátrico. Entonces, esto es importante porque si ustedes fijaron, en la guía GOLS no viene nada relacionado a cromoblicato de sodio, por ejemplo, o inhibidores leucotrienos. Y si viene en la parte del paciente asmático. Entonces, por eso es que hacía yo la diferenciación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, sin más, por el momento le daríamos la palabra a déjenme de un listo donde la dejé. Ahí la lista. A ver un minuto. ¿Dónde dejé la lista, chicos? Ahora sí. No se me puede ver perdida. A ver... A ver... Pues... ¿Dónde está? No encuentro mi lista. Entonces, les voy a caer ciegamente. Ah, no, ya la encontré. Bueno, entonces, el equipo está conformado por Miriam Jiménez, este... Clemente Rodríguez, y... Nathalie Flores, ¿correcto? Sí, doctor. Venga, entonces, vayamos, andiamo. Gracias. 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 Ahí ya se ve, nada más hay que ampliar la pantalla. Listo. ¿Ya la ven? Ya, ya. Sí. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre los fármacos que se pueden usar en las insuficiencias respiratorias. Como dijo el doctor, estamos conformadas por... Estamos conformados, perdón, por Miriam, por Clemente y por mí. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, los primeros fármacos que vamos a ver son los que causan una hiperreactividad bronquial. ¿Qué pasa si la siguiente, por favor? El primer fármaco que vamos a ver es la adrenalina. Perdón, 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 perdón. ¿Que generan reactividad bronquial? No, más bien que... O sea, que van a disminuir la hiperreactividad bronquial. Ah, ya, es que habías comentado al revés aquí adelante. Sí, perdón, es que me pongo muy nerviosa y me pongo a sudar. Bueno, entonces vamos a empezar con la adrenalina, que va a ser un agonista adrenérgico. Va a estimular el sistema nervioso simpático, principalmente en los... En los receptores alfa y beta, aumentando la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria. En el caso del sistema respiratorio, su acción sobre los receptores beta va a ser que en la musculatura lisa va a causar una relajación. En las indicaciones vamos a tener que se puede usar en broncodilatación, reacción anafiláctica, como vasopresor, en un paro cardíaco o como soporte inotrópico. También leí que en las contraindicaciones estas van a ser relativas, ya que pues si la adrenalina se usa en un... Bueno, la adrenalina se puede usar, por ejemplo, para cuando un paciente está en choque. Entonces, pues en realidad ahí no va a importar si tiene como diabetes, lactancia, hipertensión, porque lo que es importante es sacar al paciente. Pero en el caso que es como respiratorio, vamos a tener... Bueno, aquí sí podríamos checar, pues si nuestro paciente tiene algo de esto para que entonces no se le pueda indicar. Como glaucoma de ángulo estrecho, la lactancia, hipertensión, diabetes militos y por hipertiroidismo. Tampoco se recomienda usar junto con dosis altas de digoxina u otros fármacos que pueden sensibilizar arritmias... Al corazón, perdón, que pueden provocar arritmias. También hay que tener en cuenta que va a cruzar la placenta, por lo que tiene un grupo de riesgo fetal C. Y también otra cosa es que va a ser fotosensible, entonces se tiene que usar en un... Como en un... Es que es... Bueno, es color ámbar, como un... ¿Cómo se dice? Bueno, tiene que ser... Es un aislante, es un aislante de la luz. Es un aislante de la luz, pero en realidad cuando es urgente utilizarlo, que en realidad la indicación principal es cuando es un broncoespasmo severo o un choque anafiláctico, la indicación principal. Porque evidentemente por los efectos adversos que tienen, son más los riesgos que los beneficios. Entonces la única indicación de este fármaco en particular, y esto diluido frecuentemente, es cuando hay una agrocompostricción severa, cuando hay un choque anafiláctico. De hecho, ahora que están aplicando las vacunas de COVID, lo recomendable es que los sitios que están aplicando estas vacunas tengan disponible justamente la adrenalina para manejar el choque en personas que hacen hipersensibilidad. Pero básicamente por las contraindicaciones, sobre todo cardiovasculares, más que tiroideas, este fármaco prácticamente no se utiliza salvo en cuadros severos. Sí. Y también, bueno, en los efectos adversos vamos a tener que el sistema cardiovascular puede causar isquemia miocárdica, rotura aórtica, fibrilación ventricular y hemorragia cerebral o subaracnoidea. En el sistema genitourinario vamos a tener retención urinaria, micción dolorosa o disminución de la diuresis. En el sistema nervioso central puede causar ansiedad, desorientación, alucinaciones y comportamiento esquizoide. Y otras puede causar sangrado o urticaria. ¿Listo? La que sigue. Muy bien. Ahora, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, Dani. Sí. Oye. Ok. Conforme a los beta 2, primero habría que ver un poco cuál es el mecanismo, cuál es el efecto que tiene en el paciente. Tendremos que hablar entonces de nuestra parte del sistema nervioso autónomo, la parte simpática, que es la parte en la cual tenemos esta parte de la adrenalina, la adrenalina, el efecto que tiene sobre estos receptores de tipo adrenérgicos, los beta 2, en la vía respiratoria, es al unirse a ese receptor, está asociado a una proteína de tipo GS. Por lo tanto, va a activar a una proteína, que es la adenilatociclasa, con producción subsecuente de la molécula que es el amepecíclico. A su vez, va a producir la activación de una enzima, que es la PK. Esta es una enzima que es una fosforiladora. Por lo tanto, va a tener acción en diferentes estructuras dentro de la célula. Lo importante de esta enzima es que va a causar ciertos efectos dentro de la célula. Por ejemplo, va a permitir, o bueno, va a fosforilar las cadenas de miocina. Esto va a traer como consecuencia que ya no haya contacto entre actina y miocina, provocando la relajación. Otros efectos que también producen es la disminución de la concentración de calcio intracelular. Lo mismo, si disminuye el calcio intracelular, va a traer como consecuencia que disminuya el calcio disponible para la contracción. Y de igual de esta manera, disminuyen los complejos calcio-calmodulina que sirven para la contracción. Otros efectos que se describen principalmente, por lo que le hizo, para los fármacos que es el salbutamol, es que permiten el aclaramiento ciliar. Con esto quiero decir que facilita y disminuye el espesor del moco que hay en el epitelio, que el moco es producido por las células de la submucosa y de la mucosa, que ahorita vamos a verlo un poco más adelante, con algún tipo de fármacos que son los espectorantes y los mucolíticos, pero tiene un poco de efecto en el aclaramiento, ahora este tipo de disminución del moco, el salbutamol, así como también la disminución de la producción del moco. Por lo tanto, tenemos estos efectos que es lo que queremos para un paciente. Hay que pensar a quién se lo vamos a dar, y es que principalmente, hablando, tenemos dos tipos, que son los Saba y los Lava, los que son de acción corta y otros de larga, principalmente para el asma en el tratamiento que son de rescate, ya que en este momento nuestro paciente está teniendo mucha contracción, no puede respirar, le cuesta mucho, y un disparo de salbutamol, que son los de acción corta, va a sacarlo de la crisis. Para el asma en el tratamiento a largo plazo, si nosotros recordamos clases pasadas de neumología, el pilar para el tratamiento del asma realmente son los glucocorticoides, así que solamente reservaríamos en este tipo de casos, utilizar un metáforo agonista en el caso del asma. En el EPOC, como ya lo está mencionando con el doctor, son el tratamiento de elección, y son los con los que se inician en este tipo de pacientes, sobre todo los de tipo Lava, los de acción larga, y dependiendo de cuál sea la respuesta del paciente, ya se irá evaluando si se tiene que utilizar con otro. Lava, Lava, Saba y glucocorticoides, pero eso ya depende del paciente. Y también es profiláctico en el ejercicio, porque al momento del paciente hacer ejercicio, si es que llega a tener un contacto con un alérgeno, podría provocarle una crisis, igual un poco de asma, y pues un disparo sobre todo de sarbutamol podría sacarlo de la crisis. Cuando hablamos de los efectos adversos y de las contraindicaciones, eso se explica y se entiende muy bien si recordamos las acciones adrenérgicas que hay en el cuerpo. Y quiero decirles que ambas tenemos que pensar por dónde estamos administrando el medicamento, ya que tenemos diferentes vías dependiendo de cuál sea la necesidad del paciente. Ahorita con la aerosolterapia, lo voy a tocar nuevamente, pero estos fármacos, idealmente los estamos dando por vía inhalatoria. Esto trae como consecuencia que como nosotros estamos dando el fármaco en el sitio donde yo quiero que actúe, un efecto local está bien localizado. Yo puedo administrar dosis más pequeñas para obtener el efecto que yo quiero, trayendo como consecuencia una dosis más pequeña y menor llegada al sistema de ese medicamento. Por lo tanto, utilizarlo de la forma inhalatoria disminuye o es casi poco probable que haya efectos adversos y contraindicaciones relativas, por lo que yo estuve leyendo. Estos realmente son cuando se utilizan por otras vías. en la parenteral o la oral, dependiendo siempre de cuál sea la necesidad del paciente. Perdón, ahí interrumpo. Perdón, perdón, perdón. Sí, 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 pero esto es parcialmente cierto. Es decir, voy a explicar el punto. Normalmente cuando se utilizan los inhaladores, sobre todo en las personas que empiezan a utilizar este tipo de fármacos, hay reportes que han llegado a considerar que al inicio, entre el 80 y 90 por ciento de la inhalación se queda en la garganta, no llega a penetrar las vías respiratorias. Esto ha traído como consecuencia que se utilicen sobre todo en pacientes pediátricos y en pacientes de la tercera edad que tienen limitada la posibilidad para gruesar inicialmente los sprays bucales. se utilizan unos aditamentos que se llaman espaciadores, que son una especie como de tubitos de plástico que tienen por un extremo una mascarilla con una valvulita y por otro lado tienen una entrada para adaptar el frasquito del broncodilatador. Entonces, cuando normalmente se da uno de esos disparos tiene que haber una conjugación entre la inspiración y el disparo para asegurarnos que el polvo o el spray realmente vaya a la garganta respiratoria. Entonces, lo que hace el espaciador es de que se da el disparo teniendo obviamente la persona puesta la mascarilla con la valvulita. La valvulita permite que cuando yo exhalo salga el aire por la valvulita y cuando yo inhalo inhalo lo que está contenido dentro de ese tubito de plástico que yo les estoy comentando. Entonces, ese es el motivo por el cual se utilizan los espaciadores. Ahora bien, sí existen cierto tipo de efectos adversos de los agonistas o los beta-2 adrenérgicos pero que son efectos adversos que van en función a la frecuencia del uso del medicamento. Es decir, si ustedes recuerdan como comentaba hace un momento su compañero si el cuadro es un cuadro agudo tratan de que el medicamento sea de acción corta e inmediata para tratar de romper la broncoconstricción. Entonces, en los pacientes que utilizan de forma crónica estos medicamentos de manera inhalada sí podemos ver sobre todo dos efectos adversos importantes. Uno es que llegan a tener un tremor o un temblor. Son personas que se sienten como muy nerviosas, como muy inquietas y este evidentemente es un efecto adverso del medicamento. Y en segundo lugar pueden llegar a tener cefalea. Entonces, esto lo comento porque aunque se utilice de forma inhalada el medicamento, esos dos efectos adversos son algo que sí podemos detectar en los pacientes. Y esto es importante aclarárselo cuando, sobre todo en quienes inician el medicamento, porque si no lo saben pueden tener la inquietud de que el problema respiratorio está evolucionando. ¿De acuerdo? Entonces, sí, el resto de los efectos adversos, por ejemplo, las arritmias y los trastornos del potasio, sí son más en personas que utilizan el fármaco por otra vía de administración. De hecho, anteriormente era común utilizar salbutamol con hidrocortizona, ¿no? Para romper los broncoespasmos. Entonces, en ese tipo de pacientes sí se podía dar ese efecto adverso. Son mucho más raros cuando el tratamiento se da por virus. Muchas gracias, doctor. Me parece entonces prudente, a lo mejor lo menciono un poco más adelante, pero lo menciono de una vez, conforme a la bien aleatoria, dependiendo también, y ya se lo explican un poco cuando se lee lo de aerosolterapia, el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas más o menos va a decir hasta dónde una puede llegar en toda la bien aleatoria, siendo entonces que las de 10 a 15 micras van a llegar a la hora faringe, las de 5 a 8 al tracto bronquial y las que tienen de .5 a 5 son las que tienen llegada al depósito alveolar y sufren ¿Quiere agregar algo? Adelante. De hecho, esto es importante porque inclusive hay distintos tipos de inhaladores, hay unos que llevan tubo inhaladores y otros que son los convencionales y esto también va mucho de la mano con el tamaño de la partícula. Así es. Y como el doctor lo mencionó y sigue, es que los efectos adversos de estos fármacos que también se están inhalando y se explica que el 80 al 90% se van a quedar en la naringe y en la faringe, por lo tanto se van a deglutir. Esto creo que tiene un poco más de peso y ahorita lo va a mencionar mi compañera al momento de explicar los glucocóticos con un efecto adverso y solamente el día al 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 Hay aumento del cronotropismo y del inotropismo. Por lo tanto, aumenta los latidos. Hay tachicardia, es por ese motivo. Temblor. Y de hecho, yo quería preguntarle bien al doctor, ya que lo que explican conforme al temblor es que no lo explican muy bien. Más bien, solamente dicen que hay un desequilibrio entre la activación de los grupos musculares de respuesta lenta y rápida, pero no hay una razón realmente o una explicación como tan bien explicada de ese efecto adverso. No sé, doctor, más o menos algo así. Sí, lo que sucede es que si ustedes recuerdan, hay un equilibrio entre las sustancias relajadoras y las sustancias musculares de la contractividad muscular. Es decir, normalmente nosotros cuando estamos en reposo, ciertos músculos están en, digamos, no están teniendo una contracción. Y algunos otros sí, por el tipo de asociación musculares de la contractividad. Entonces, esto lo comento porque lo que sucede con el uso de los agonistas beta es de que predomina o hay más tendencia a las sustancias estimuladoras de la contractividad. Y esto es lo que para algunas personas explica el por qué este tipo de pacientes tienen ese tipo como de temblor, que era lo que yo les comentaba hace un momento. De hecho, de hecho, es muy común, los pacientes se refieren ansiosos, tanto la contractividad que genera, no sé si han llegado a ver pacientes con enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que tienen un temblor distal muy fino, que le llaman como si estuvieran repartiendo monedas. Pero este tipo de temblor es porque se rompe ese equilibrio entre las sustancias que tienen que generar relajación de los músculos y las sustancias que generan contracción. Pero como es un efecto muy, muy tenue por la vía de administración, es decir, si la vía de administración es intravenosa, va a ser mucho más evidente, es a lo que yo me refiero. O sea, como comentaba su compañera hace un momento, cuando es inhalado, el porcentaje de la inhalación que se absorbe es muy pequeño y entonces esto trae como consecuencia que no sea tan, no sea un tremor tan marcado, no sea un tremor tan, tan evidente como para pensar en una crisis convulsiva, por ejemplo, ¿no? Pero sí es un temblor muy fino y ese es el efecto adverso, o mejor dicho, este es el mecanismo por el cual se explica el por qué aparece ese temblor, porque se rompe el equilibrio entre las sustancias relajadoras musculares y las que generan contracción o contracción. Gracias, doctor. Conforme a la parte de mi quito en nerviosismo, bien como menciona el doctor, lo que se describe es que realmente el nerviosismo es una percepción del paciente que está teniendo frente al temblor. O sea, el paciente tiene de inicio el temblor, pero como lo percibe él, se siente nervioso. Es por eso que estos dos van de la mano. Y hipocalemia es porque en los músculos, en las células musculares, al estimular el receptor beta, está unido a la bomba sodio-potasio-TPase. Por lo tanto, esto permite que haya mayor ingreso a la célula, provocando así la hipocalemia. Ok, bueno, yo les voy a explicar en qué consisten las metilsantinas. Las metilsantinas es un grupo farmacológico que va a tener, estos fármacos van a tener una estructura similar a lo que es la exantina. Y entre estos, pues, de lo que tenemos que hablar, según el programa, es de la teofilina. La teofilina, como lo dice su nombre, pues se va a encontrar en los test. Y otras sustancias que también forman parte de las metilsantinas, pero que no vamos a hablar ahorita mucho, pues es también la teobromina, que proviene de la cocoa o, bueno, el chocolate y la cafeína. Entonces, hablando de la aminofilina o la teofilina, como es su forma en la que se administra, en la forma activa, pues tenemos que su mecanismo de acción no se conoce muy bien. Sin embargo, se han propuesto tres posibles mecanismos de acción por los cuales pueden actuar la teofilina. Y entre los más mencionados, pues se le atribuye a que las metilsantinas provocan la inhibición de las isoenzimas de la familia de las fosfodiesterasas, que son las PD, particularmente la fosfodiesterasa de tipo 3. Esta va a ser la que, bueno, la inhibición de la fosfodiesterasa de tipo 3 va a causar que haya un aumento del AMPC cíclico y del GMPC cíclico en varios de nuestros tejidos, lo cual va a resultar en una estimulación cardíaca. Va a aumentar el cronotropismo y el ionotropismo de nuestro corazón. Y también va a provocar la relajación del músculo liso. Pues esto nos interesa porque puede ser un roncodilatador. Y este también puede inhibir a lo que es la fosfodiesterasa tipo 4. Y esto va a resultar en una disminución de la actividad inmunitaria y una disminución también de las citocinas y algunas quimiosinas. Como otros mecanismos de acción que no les puse en la presentación, pero que también podríamos considerar, se han propuesto que también pueden inhibir los receptores de la superficie celular de adenosina, la cual, pues la adenosina se sabe que regula la actividad de la adeniliciclasa. Y pues como se sabe, también es que la adenosina puede provocar la contracción de lo que es el músculo liso en las vías respiratorias. Y inhibiendo estos receptores de adenosina, también se puede obtener como resultado una disminución también de la secreción de histamina de los mastocinos. Entonces, otro mecanismo de acción de la cual se habla en los libros, pues es que también hay un reforzamiento de la desacetilación de las histonas. La cual es, pues la acetilación de las histonas, pues va a ser necesaria para la transcripción de algunos genes que participan en la inflamación. Entonces, va a tener un efecto similar a los glucocorticoides. Incluso, pues se tiene que, es bueno tenerlo en cuenta porque, pues también las metilsantinas pueden tener un efecto potenciador cuando se utiliza, bueno, en conjunto con los glucocorticoides. Y las metilsantinas están indicadas sobre todo para el asma bronquial y para el EPOC, pero nunca, o sea, nunca se va a indicar por sí sola. Es más como un tratamiento adicional que ya se indica cuando se está dando un tratamiento al paciente con algún broncodilatador. Este, como, como ya hablamos, bueno, como ya habló nuestro compañero, este, con algún, este, beta bloqueador. Y pues entre sus contraindicaciones, pues obviamente va a estar la alergia a algunos de los, de estos componentes que pueda tener el fármaco. Este, también en la enfermedad hepática, este, el cuerpo pulmonar, este, la hipertensión arterial, este, la ulcera péptica, como ya sabemos, pues, hay bueno, como se sabe, por ejemplo, la cafeína, este, puede, este, ocasionar, pues, un descenso en el pH de gástrico. Y, pues, también está contraindicado en la insuficiencia cardíaca. Este, también las metilisantinas, es, es, es bueno que mencionar que se excretan principalmente por la orina. Entonces, también con los pacientes que, por ejemplo, tienen, este, alguna enfermedad renal, pues, deberíamos de estar, este, cuidando, este, la dosis o definitivamente, pues, evitar las metilisantinas. Este, este, las metilisantinas, también, este, van a tener una ventana terapéutica bastante estrecha, que va a ir desde 5 hasta 20 miligramos en las dosis. Esto quiere decir, bueno, que entre los, este, efectos adversos, este, más comunes, pues, vamos a encontrar, este, anorexia, náuseas, vómitos, malestar abdominal, cefalea y ansiedad. Este, 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 a lo mejor administramos dosis menores, bueno, un poco mayores a 15 miligramos. Y ya las manifestaciones graves, pues, este, que son más raras, pues, se van a empezar a manifestar cuando ya, este, administramos dosis mayores a 40 miligramos. Y, entre estas, pues, se van a encontrar las arritmias y las confusiones. Este, y ya. Doc, ¿dónde ves utiliza este medicamento, la teofilina? Es justamente lo que iba yo a comentar, me da, me da mucha pena hacer el comentario porque vi que a su compañera le costó un poquitín de trabajo, pero ya no se utiliza, justamente por el perfil de toxicidad que tiene. Cuando yo era estudiante como ustedes, era muy frecuente que utilizáramos una especie como de, bueno, no una especie, era una combinación. En pacientes que llegaban al piso con, con cierto grado de broncoconstricción, hacíamos un, una combinación de, de aminofilina con hidrocortisona para romper el, el broncoespasmo. El problema que tiene la aminofilina es más su toxicidad, sobre todo a nivel cardíaca. Entonces, esa circunstancia, por un lado. El segundo punto es que, al igual que hablamos de la adidoxina, la aminofilina tiene un margen muy estrecho entre su dosis terapéutica y su dosis tóxica. Entonces, por esta circunstancia y por el perfil de seguridad, este medicamento prácticamente ya no se utiliza. Se utilizaba anteriormente mucho la aminofilina, inclusive más que la teofilina. Utilizábamos una impregnación de cinco a seis miligramos por kilo de peso y luego dejábamos un, un esquema de infusión de uno a dos miligramos por kilo de peso. Pero como es muy tóxica y su margen terapéutica es muy estrecho versus el tóxico, este prácticamente ya no se utiliza. Por eso iba a decir, hace un ratito que me da un poquitito de pena con su compañera, porque si es un fármaco que cuesta el trabajo, explica, sobre todo porque el mecanismo de acción es muy claro. Sin embargo, aunque sé que está en el programa, para fines prácticos, y eso ustedes lo van a poder corroborar en la guía que yo les comenté que leyera, se van a dar cuenta que ahí prácticamente ya no se utiliza, justamente por relieve. Doc, gracias. Y ahorita que dijeron de la hipertensión pulmonar, una persona que tiene hipertensión pulmonar utiliza, o sea, puede utilizar vasodilatadores como el sildenafil y se puede subir a aviones. Sí, bueno, es que aquí hay un detalle importante. Originalmente, este grupo de fármacos, su indicación inicial era más para tratar las impotencias, ¿no? Entonces, su uso principal en un inicio fue en ese tenor. Ya después, cuando se empezó a utilizar pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar, donde sí se ha visto que tienen efecto, porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros revisamos lo relacionado a... ...de los dilatadores derivados de los nitratos en hipertensión arterial, ahí se tocó, digamos, como de refilón este grupo farmacológico. Entonces, contestando la pregunta, sí, sí, lo pueden utilizar. Y de lo de subir al avión, no hay ningún tipo de contraindicación, siempre y cuando no tengas una combinación. Si el paciente se... Y eso creo que lo comentamos, si no lo comento yo ahorita, sin ningún problema. En pacientes que, por ejemplo, tengan una cariopatía isquémica, aunque estén utilizando por la cariopatía isquémica un derivado de nitratos o un vasodilatador, y aparte toman silenafil, ahí sí hay un riesgo de que hagan bajas de presión severas. Entonces, sí pueden viajar siempre y cuando uno tenga la certeza que no están utilizando otro tipo de medicamento vasodilatador. Gracias, doctor. Bueno, les voy a hablar ahora del bromuro de hipatropio. Este medicamento va a ser un antagonista competitivo de receptores muscarínicos de acetilcolina. Este va a ser no selectivo para los diferentes subtipos de receptores muscarínicos. Entonces, esto puede ejercer una mejor creación. Los aspectos se van a limitar la potencia en los receptores bronquiales. Tanto sus indicaciones, vamos a poder, se puede dar en EPOC, que van a, bueno, broncoespasmos reversibles asociados a EPOC. También se va a usar en asma aguda y crónica cuando se usa con, combinantemente con agonistas beta-2 para tratar este tipo de asma. En cuanto a las contraindicaciones, van a ser, bueno, pacientes que tengan hipersensibilidad al principio activo o también leí que estaba contraindicado en pacientes con alergia a la lectina de soya o alimentos derivados de esta. Ya que estos pacientes van a ser mucho más propensos a desarrollar una acción, una reacción alérgica grave. En cuanto a los efectos adversos, vamos a tener cefaleas, náuseas y las más comunes que leí es que van a estar en la sequedad de boca, tos, irritación local. ¿Cambias, por favor? Muy bien. Ahora, como parte de los... Perdón, yo quería comentar algo. Perdón, chavos, ya prometo que ya no volví. Sí, doctor, díganos. Sí, en ese aspecto hay varios detalles. Miren, el detalle número uno es de que los fármacos tienen que cumplir, o sea, hablo de los broncoilatadores lógicamente, deben de cumplir con ciertos requisitos desde el punto de vista de eficacia clínica. Es decir, no solamente que te mejore la dificultad para respirar y que te mejore la oxigenación, sino que te mejore también los parámetros espirométricos, pero en los pacientes con EPOC, como era el caso que revisamos del caso clínico, hay algunos estudios que tratan de ver no solamente qué tanto mejoras tu problema respiratorio, sino qué tanto impacto tienes en la duración de la hospitalización, qué tanto impacto tienes sobre la frecuencia de las recaídas. Es decir, si yo tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ustedes me dan un bronco dilatador, puede ser que durante todo el año con ese bronco dilatador el porcentaje de exacerbaciones o de recaídas del problema sean tres o cuatro. Entonces, esto lo digo porque van a ver ustedes que parte de lo que se toma en consideración para elegir el bronco dilatador, evidentemente el primero es que mejore la bronco y que mejore el ambiente a largo plazo, esa persona no tenga frecuencia de recaídas o exacerbaciones de la enfermedad, que esto es muy importante. Entonces, ustedes van a ver que en las guías, ¿sí? Perdón, es que iba a preguntarle que entonces después de un año a lo mejor con el tratamiento del bronco dilatador, al año ya podríamos decir si es efectivo para este paciente o no y cambiar o no el tratamiento. O sea, ese es el esquema que hay que seguir. No, o sea, digamos, si durante todo el año tú mejoras los parámetros de gasométricos del paciente, pero el paciente se tuvo que hospitalizar 10 veces porque se exacerbó el cuadro y tienes, por ejemplo, un esteroide que el esteroide te modifica los parámetros respiratorios, pero aparte te disminuye la frecuencia de las exacerbaciones, entonces tú le vas a dar prioridad al esteroide. ¿Por qué? Porque te está interesando no solamente que mejore el problema respiratorio del paciente, sino que esté evitando que se tenga que hospitalizar. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante porque tanto los agonistas beta-denérgicos como los los parasimpaticolíticos que de hecho se utilizan de forma combinada, ustedes van a ver que hay muchos farámetros que tienen, por ejemplo, salbutamol con bromuro y platrópia, ¿no? O salmeterol con teotropia. En la gran mayoría de los casos, los pacientes requieren de ambos fármacos de sostén. Y hay otro grupo farmacológico que tiene uno de los dos más un esteroide. El motivo por el cual se están dando ahorita mucho énfasis a los esteroides, como van a comentar seguramente un poquitito más adelante, es que no solamente incide en la reacción inflamatoria generada de un paciente que tiene EPOC o que tiene asma, sino también que te disminuye la frecuencia que esos pacientes se tengan que internar y se recuperan más rápido. Entonces, eso es a lo que yo me refería. Entonces, este tipo de pacientes, tú les puedes dar bronco y lactado, pero evidentemente no solamente tienes que ver eso, sino que no estén recayendo los cuadros, porque habitualmente cuando recaen los cuadros, que los manejan en forma hospitalaria, lo que haces habitualmente es incrementar la frecuencia del tipo de bronco y lactador, pero cuando se sale del hospital, regresa el esquema que estaba anteriormente. Entonces, por eso es importante como meta terapéutica, no solamente que mejore el problema respiratorio, sino que el paciente no tenga que estar buscándote para que los... Ok, doctor. Muchas, muchas gracias. ¿Le parece si terminamos con los mucolíticos y...? Adelante. Yo prometo que ya le intervengo. Adelante. No, está bien. Bueno, como parte de ahora los mucolíticos y esperanzas, primero hay que tener en cuenta cuál es la función del moco. ¿Para qué es que el moco qué funciona el moco? ¿Para qué es que se estimula? Y es que, primero, ¿quién lo produce? Que son las células clisiformes y las células mucosas de nuestra vida inundatoria. Y su función es protegernos de algún estímulo que esté agrediendo, sea una partícula, sea un antígeno, etcétera. Y esta producción de moco mediante la tos y el movimiento de los cilios que hay en el epitelio van a producir que se mueva y se excrete, se esté recambiando el moco constantemente. Sin embargo, hay algunas condiciones y algunas enfermedades que producen el aumento excesivo de este moco o que se aumenten las propiedades o cambien las propiedades del moco. Esto trae como consecuencia que haya mucho más moco y los sistemas normales no pueden eliminarlo. Es ahí donde podrían entrar estos fármacos. Los mucolíticos y los expectorantes por lo que estuve leyendo cuando están en la clínica, no hay como mucha diferencia. Los dos son para estimular los mecanismos de expulsión y para destruir las estructuras fisicoquímicas que hay en el moco. Importante mencionar también un poco la estructura del moco y esto un poco para las indicaciones en relación a que el moco es 95% agua y el otro 5% son glicoproteínas que van a estar permitiendo la unión en las uniones de este moco. Eso guárdalo, eso permítanme un segundo, eso lo retomo ahorita. Pero bueno, mecanismo de acción tenemos los dos principales fármacos que son el ambroxol y la cetilcisteína. El ambroxol va a estimular secreción del fructo sufactante y con esto va a hacer que haya mayor motilidad y haya mayor movilización del moco. Y la cetilcisteína va a romper las uniones, los puentes de su fura para que haya mayor movimiento y los mecanismos normales puedan permitir que es excretar el moco. Conforme las indicaciones, diversos fuentes que leí se debatían si realmente es que estos fármacos tienen algún efecto en el paciente y por los que algunos pueden demostrar porque muchos tienen resultados que son contradictorios entre sí, a los que más uno puede llegar es que se pueden dar para pacientes que tengan bronquitis, EPOC, que pueden presentar atelectasias por obstrucciones muy grandes que son por moco. En algunas fuentes como Balecum y algunas aplicaciones o algunas fuentes donde puedes consultar rápidamente los fármacos dicen que se puede utilizar para la influencia y resfriado común. Sin embargo, les digo, unos dicen que sí, otros que no, pero realmente lo que mencionan es que es muy difícil comprobar si hay una repercusión o no en el paciente, pero lo que sí se puede hacer son las medidas no farmacológicas y son las que se deben de iniciar en los pacientes. si como yo les comenté que el moco es un 95% agua y el paciente a lo mejor está deshidratado o no tiene un buen nivel de hidratación, hay que hidratarlo. Con esto va a permitir que los mecanismos normales puedan movilizarlo y puedan eliminar el moco. Asimismo, si el paciente fuma, hay que quitarlo, estamos estimulando, eso es un estímulo que está provocando una mayor producción de moco. y si es que hay una enfermedad subyacente al resolverla, estaríamos resolviendo el problema por el cual hay una exacerbación del moco. Contraindicaciones realmente es por mecanismos que tienen presencialidad del paciente y los efectos adversos mencionan náuseas y vómitos. No sé si... Espera, espera. Doc, tengo una pregunta con el ambroxol. Este... Mire, yo he visto muchos doctores, pero no sé si sea bueno o sea malo o si esté bien o bueno. El chiste es que dan el ambroxol con el dextro. ¿Se vale o no se vale eso? ¿El ambroxol con cuál? Con dextrometor. Ah, bueno. Esa es buena pregunta. Voy a explicar por qué es buena pregunta. El punto número uno es de que es muy común que muchas personas cuando tienen alguna... algún problema respiratorio y que tienen tos les tenemos que enfatizar que la tos es un mecanismo de defensa y que es un mecanismo de defensa por dos cuestiones. La primera es porque está hablando que hay un fenómeno inflamatorio a ese nivel y la segunda es porque los pacientes con mucha frecuencia cuando tienen este tipo de problema si tienen algún algo que esté lastimando su garganta y que lo puedan expeler con la tos por eso también tos entonces la tos tiene o puede servir también como un mecanismo de defensa. Entonces en muchas ocasiones se utiliza el dextrometrofam que es un medicamento que es un antitucígeno digamoslo así y esto es un error porque al final de cuentas al utilizar un medicamento que dicho sea de paso no te quita la tos tú estás quitándole al cuerpo un mecanismo de defensa para tratar de resolver el problema respiratorio que tiene. Ese es el primer punto importante y el segundo punto importante es de que la gran mayoría de los mucolíticos para que tengan funcionalidad y eso es parte de lo que decía su compañero tienen que ser ricos en agua cuando una persona tiene alguna infección respiratoria como ustedes saben perfectamente bien por el aumento de la temperatura pierden más agua entonces si nosotros no los hidratamos de forma adecuada lo que va a suceder es de que el moco se va a hacer muy espeso y va a ser muy difícil de expulsar y entonces a ser muy difícil de expulsar esto va a generar que los pacientes presenten tos para tratar de limpiar esa vía respiratoria si yo a ese paciente le doy un medicamento que va a inhibir el reflejo de la tos pues lógicamente va a tener más dificultad para poder expeler o deshacerse de ese moco y eso es peligroso porque eso genera una complicación que se llaman bronquiectasias que no es otra cosa más que la formación de tapones de moco que se quedan estancadas en el árbol bronquial y que esto favorece la producción de infecciones entonces por esa circunstancia no se debe utilizarse el moco lítico de digamos de de hábito vamos a decirlo de alguna manera sino que se tiene que utilizar algún tipo de medicamento que genere que el paciente pueda expulsar el moco por eso es que si ustedes se fijan en la gran mayoría de los hospitales se les ponen unos micronebulizadores porque los micronebulizadores tienen agua y entonces cuando el paciente está con el nebulizador y el agua llega donde están ese moco ese moco es más fluido y es más fácil de expulsar y por eso es que empiezan a tener tos para poder expulsar el moco entonces eso que tú comentas es un error muy común el decir oiga doctor denme algo para la tos porque yo no la aguante entonces el doctor dice bueno si le voy a dar jarabe de dextometrofán o le voy a dar perlas de tesalón para que ya no tenga tos cuando en realidad lo que tenemos que hacer es manejar el proceso inflamatorio y favorecer con el consumo de líquido que el moco sea más fácil de expeler y eso se le tiene que decir al paciente porque con mucha frecuencia le dicen los pacientes es que tengo mucho moco pues claro el chiste es que saques ese moco que no se quede ahí como comentaba su compañero hace un momento es un mecanismo de defensa ante la parte irritativa que tienes en la vía respiratoria entonces tú no puedes dar un fármaco que te inhibe ese mecanismo de defensa por tal razón no es una combinación adecuada de hecho a menos de que me equivoque pero el programa no tiene ningún medicamento que sea antitucional no no viene ninguno no sé no sé si respondí la pregunta ¿quién preguntó? yo sí está bien entonces ¿cuándo se deja el dextro? o sea solamente para relajación o entonces ya nunca tiene alguna utilidad la única utilidad del dextrometrofán pero espero que con esto no no vaya a generar yo ningún tipo de confusión este cuando hay si no se entiende me avisan ¿de acuerdo? pero ¿han visto pacientes que tienen accidentes vasculares cerebrales? sí bueno ok cuando hay un accidente vascular cerebral hay una zona que es una zona de infarto en el tejido cerebral y alrededor de esa zona de infarto hay una zona que se llama zona de penumbra que es una zona en la cual la cantidad de sangre es muy pequeñita y entonces ese tejido nervioso está en vías si recuperas la circulación de que el infarto no se extienda y si no recuperas la circulación el infarto se extiende ¿por qué hago el comentario? porque en estos pacientes se echan a dar una vía bueno son dos vías de hecho una que es la producción de N-metil de arginina y otra es la producción de ácido aminoporpiónico ambas sustancias alteran la estabilidad de la neurona y entonces estos pacientes pueden tener un incremento en el tamaño del infarto ustedes dirán bueno y esto que tiene que ver con lo que nos están explicando que hay algunos estudios que han demostrado que el dextrometrofán inactivan esta vía y entonces de acuerdo a esos estudios una posibilidad no con eso estoy diciendo que a todas las personas que tengan EBC les den dextrometrofán ese no es el objetivo sino es nada más ubicar el uso del dextrometrofán ya no tanto como un medicamento para la tos sino para algunos pacientes que tienen accidentes vasculares cerebrales como estabilizador de membrana pero insisto esta es una circunstancia que está en investigación pero es en donde se está utilizando y doctor ¿y por qué se puso de moda para tomarlo con el alcohol? bueno no todo ¿alcohol con dextrometrofán? a ese link pues la verdad no lo sé lo voy a investigar es que yo no lo tomo pero prometo que lo voy a investigar ¿alcohol con dextrometrofán? sí o sea sí o hasta solito yo no lo tomo claro pero pero sí he visto que que se utiliza pero como 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 bebida alcoholizante digamos no sé la verdad mire yo no yo no tomo sí tomo alcohol pero no tomo esto no así pero sí he visto que que lo toman entonces no sé si sea por los efectos depresivos ¿no? porque debe ser debe potenciar el efecto del alcohol pero no sé por eso también tenía esa duda del texto no la verdad es que yo no lo sé para que no les diga una cosa que no es correcta pero lo voy a investigar lo investigo yo se los digo porque no yo no lo no lo tenía digamos en el radar ¿no? que esa fuera la utilidad pero sí es algo muy común el que la gente busque algo para la tos para quitar la tos obviamente cuando lo que tenemos que hacer es explicarles ¿no? pero yo lo investigo prometo que yo lo investigo para que no me no diga una cosa que es mentira gracias doctor otra pregunta este estaría por ejemplo en caso de que no tuviéramos un nebulizador enviar al paciente a un temazcar o a estos baños así como de para que su moco fuera más fluido o sea si no tenemos el nebulizador bueno es que ahí tienes que tener la certeza que el líquido sea un líquido que no te vaya o sea primero que sea agua que eso es importante porque luego desechan algún tipo de especies eso es a lo que me refiero y el segundo es de que no te expongas a un cambio brusco de temperatura porque hago el comentario porque si ustedes se fijan en muchas ocasiones este vapor de agua proviene de o mucha gente lo utiliza en sistemas cálidos es decir cuando cuando ustedes se bañan por ejemplo ahí pueden estar en contacto con vapor de agua pero cuando tú estás con un padecimiento respiratorio utilizas el vapor de agua y te expones a un cambio brusco de temperatura de acuerdo a lo que comentó su compañera hace un ratito recuerden que los cilios se paralizan con temperaturas frías de hecho esto explica el por qué cuando hay una exposición a un cambio de temperatura muy frío los pacientes frecuentemente pueden tener una infección respiratoria en gran parte es porque los cilios se paralizan y los cilios son un mecanismo de defensa entonces si tú te metes en alguno de esos sitios te expones a respirar ese tipo de vapor de agua asumiendo que es agua pura y de repente dices bueno ya me salí ya vámonos y te sales y te expones a una temperatura más fría entonces ahí tienes riesgos de que se te exacere más el problema en lugar de ayudarte entonces solamente que fuera agua real que no fuera con alguna otra sustancia y dos que te asegures de no tener un cambio de temperatura brusco después de que estuviste haciendo o exponiéndote a esa inhalación de esas partículas gracias doctor sigo transmitiendo la pantalla doctor si chicos cuáles faltan además les faltan los esteroides ¿no? esteroides no les faltan los esteroides y los inhibidores de leucotero y aerosoterapia y oxígeno terapia bueno empezamos con eso el viernes ¿les parece? sí bueno chicos perdón por la tardanza pero la verdad es que técnicamente no sé qué pasó con el minimódulo que tengo aquí pero prometo que ya no vuelve a suceder muchas gracias gracias doctor gracias doctor nos vemos cuídense que tengan una bonita tarde igualmente doctor cuídense sí